El problema que tenemos es que hay una fuga de agua, pero eso le corresponde a Chiapas, entonces no podemos arreglarla por el motivo de que si la arreglamos es tirar el cemento, o sea, trabajo perdido porque está la fuga y está tirando agua y de nada va a servir, entonces mientras Chiapas no arregle esas fugas de agua nosotros no podemos. Por ejemplo el día de ayer arreglamos uno, a un lado del congreso, ahí arreglamos uno y resulta que era una fuga de agua, entonces le mandamos, cuando ya abrimos estaba la fuga, abrimos y le hablamos a Chiapas y se presentó hasta... Además realmente nosotros tuvimos que dejar un espacio ahí, lo que pudimos hacer para que pudieran trabajar, pero no llegó en lo que fue nuestro turno. Creo que sí hay muchas fugas en el centro, como esa es una de ellas, esa es una de ellas, esa es una fuga, donde hay otra fuga también es en el tope que está frente a la plazuela Genaro Codina, a la Genaro Codina ahí hay un tope y ahí hay una fuga, entonces arreglamos y si se hace, si se fijan y pasan por ahí, ahí está siempre ese bache, pero es por una fuga de agua, entonces eso sí pues está fuera de nuestro alcance. Sí, se les manda el reporte, es que muchas de las veces, por ejemplo en el día no se presenta la fuga, porque a veces por el tandeo que hacen de agua y en la noche hay muchas partes que lo echan y en la noche está tirando, es el caso de la Juan de Tolosa, en la noche está el tiradero de agua en la Juan de Tolosa, entonces no podemos nosotros trabajar estando la fuga, porque realmente es tirar el material, tiempo y dinero, esfuerzo. ¡Suscríbete al canal!